¿Y de acá qué? ¿Nadie no baila? No, porque el marcapazo no suele. No va. No. ¿Oquí? Si yo te saco, la primera vuelta. ¿No bailan o qué? ¿Faltan hombres? ¿Faltan hombres? Está bueno, está bueno, está bueno, está... ¿No hay? Pásenle los... ¿Cuáles mandiles tú? A ver los mandiles. ¿Dónde se quedó la...? En mi recano. A ver, a ver, ¿quién es el otro? ¿Esperamos o qué? Vale. ¡A la una! Pero son bien poquitos. A ver, vénganse para acá. Y el que gane se va a quedar conmigo. Y una, dos. Dame el chifre, papi. No, pero el que tengo el Lázaro, no lo cambio por nada. Por nada. Ese el dueño de mis quincenas. El dueño de todo este trabajo. ¿Verdad? Y dice, una. Me dice mi angelito. Déjate, déjate, déjate bien. Ahora, a dos y a tres. Bien. Bien. Hey, 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 hey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, chinango! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Bien, aplausos! ¡Valen, váyanlo, compañero! ¡A la una! 1, 2, 3 aplausos, no se vayan, no se vayan, no se vayan no se vayan, no se vayan van a tirar, no se vayan, páganse ah, el zapato, ¿cuántos quieren por el zapato? una charola que poquito papi, yo te iba a dar a mí yo te iba a dar a mí no, yo no como dormir con nadie ya están peleando el zapato, caminas por una charola dale otro mandil póngase el mandil rapidito a ver, las novias ¿vas a tirar el liguero o vas a tirar el vestido? le vas a quitar el liguero a ver, aquí que dice, vamos a leer dice, yo no soy mandil no, soy veniente tú como dice el hombre de acero del acero y tú el hombre el hombre no creo no es lo mismo ¿ya? pónmese pues aquí a ver, chilango lo que menos haces te tocó el hombre de acero del acero Raúl me debes mil pesos para después a la una a las dos a las tres a las dos a las dos y a las tres los zapatos del novio los zapatos del novio ¿qué los trae? hazte pa' acá pues, no muero nomás chupo, papi a ver, ¿quién trae el otro zapato? dicen que es una charola ¿quién trae el otro zapato? rapidito, Fox ¿dónde está? ¿y quién te dijo que yo soy Mary Bollies? soy Mary Bollies forever every time en español soy Mary Bollies por siempre en el tiempo para el que no sabe inglés a ver el otro zapato ¿a quién sabe? ah, este no va a pedir a este darle un garrafón de agua ya le hace daño en la cerveza es comercial ay, niños juegan sus papás ¿ya? vamos a hacer el brindis después a partir el pastel y después que venga el desmadre porque ya no me canse ¿qué regalas? ¿ya? sale agarra a tu novia porque la casa es hierro de ahora aplausos para los novios ay, Dios mío aquí no ven tele cuánto chiquito está muy pronto a ver alguien venga aquí con esto de aquí vamos a ver por favor gracias ahora sí los padrinos de brindis prepárenle el brindis por favor le quiero pedir a todos y cada uno de ustedes en su mesa su cerveza su agua mineral su refresco para hacer el cierre de esta ceremonia de esta noche niño ¿por qué no te calmas? ¿quién es el papá de este niño? a ver enséñenmelo tantito nomás ¿dónde es el papá de este niño? papi allá viene tu papaya bórrele ah cabrón ¿te voy a regalar el mes? no tengo a quién heredarle tengo dos casas un llante ya, ya salud Juan ¿estás comando? tome de una foto a la novia aquí así bien así hermano de los regalos ya